¡Gol! ¡Auski! Mano a mano le ganó a Smet y viene Di Plácido y Pepe quiere más. ¡Llega Di Plácido! ¡Oh! ¡Se movió el arco de Burián! ¡Le rompió el arco a Burián! ¡Ya está bien Roa! ¡A ver, apunta Roa! ¡Le dio Roa! ¡Rebota la pelota en Muñoz! ¡Di Plácido! ¡Di Plácido! ¡Va Di Plácido! ¡Qué incansable Di Plácido! ¡Mirá, le sacó un metro y medio, ¿no? ¡Di Plácido! ¡Es buena para Orsini! ¡Ya la tiene Romero! ¡Romero! ¡La metía Romero! ¡La buscaba Fiati! ¡Se viene Pitón! ¡Y arde Pitón! ¡Auski! ¡Atención! ¡Que va la contra de Granate! ¡Preparado San para Piccarra! ¡Tiene Auski! ¡Auski! ¡San está en Usai! ¡Auski! ¡Pero está habilitado el que se viene para acá, que es Di Plácido! ¡Atención! ¡Que va Lanús! ¡Entra para Sani! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Corrige Auski ¡Sube Di Plácido! ¡Se manda Di Plácido! ¡Auski! ¡La pide el Pepe San! ¡Va Auski! ¡Abrío para Di Plácido! ¡Puede estar el tercero! ¡Centro para San! ¡Está! 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 ¡Palo! ¡Va a venir para Moyano la pelota! ¡Levanta Moyano! ¡El golpe de cabeza para salir por intermedio de Auski! ¡Y ahora corre con todo Di Plácido! ¡Avanza Di Plácido! ¡Siempre Di Plácido! ¡Lo persigue Moyano a la par! ¡Va Di Plácido! ¡Espera Pepe San! ¡Metió la pausa Moreno! ¡Mientras tanto Di Plácido domina! ¡La pelota viene para... ¡Vino a hacerlo! ¡Vino con Piovi! ¡Lo va a marcar Auski! ¡Levanta Piovi! ¡La perdieron! ¡Y ahora Álvarez Suárez se durmió! ¡Se viene la contra! ¡Traba! ¡Gana! ¡Y se viene Di Plácido! Variante más utilizada por el arquero y por los defensores argentinos Había ganado bien Valente y cuando se caía San la salida va a ser rápida por intermedio de Di Plácido se alejando el camino a Miljevic ¡Avanza Di Plácido! Cabrías que el Begui Mascherano Gonzales al piso Di Plácido ¡Excelente! ¡Otra vez Insaurralde! Se lejan anticiparlo Adiós fácil Betancourt Sale Di Plácido Unión toca Aukin Ahí Di Plácido libre Se viene Lanús con Diplácido Centro para el Pepe Favorece al que defiende Exactamente Saca Rossi de costado Se viene la figura Diplácido Puntió el balón para Costa Sí, sí, el que quiera O sea que está habilitado Barroque para jugar Va el centro por abajo Matías Rojas, muy hábil el zurdo Pasante pelota que queda corta Ganó Diplácido y va Lanús ahora con Ausqui Ya fue Diplácido también Va el tándem, Sam por el medio, más atrás Moreno Retardo con retardo Tres contra dos y la terminan bien es el tercero Paso Inquisterra, paso Diplácido Habilitado, dásela al Pepe Pelota para Costa, a Costa Golazo Diplácido Diplácido que le pega Gol de Lanús Diplácido asegurando 5 a 4, gana Lanús Ortigosa, la tira largo para Champeta Le ganó la espalda a Diplácido Lo va a Champeta, bien Diplácido Abierto la berita Diplácido Sigue Sam, Diplácido en el área Ausqui El centro, el auta, la ucha cosa Diplácido, le va a picar Ausqui Diplácido, le va a picar Ausqui Diplácido, ya le picó Ausqui Diplácido, ya fue para Ausqui Lo pone como volante por izquierda Luis Umbía Ya voy Mateo, se viene Talleres Y mete con todo Diplácido, le hizo rebotar Belmonte Diplácido Sale Leonel Apurado Diplácido, la presión de Valencia Diplácido Escapa y va otra vez para adelante Diplácido Perdió con Valencia y falta Llegarrones Y va a poner atrás Entregando de primera para la posición de Lucas Romero Ya va picando Sanchez Miño Diplácido Entiende todo Diplácido Entiende todo Diplácido Pasó Diplácido Tiene el frente para adentro Va Diplácido La saca Pagini Y busca la contra Letal Lanús con Diplácido Allí va Diplácido Es muy veloz Va Diplácido Se frena Lo marca Bustos Lo que pasa es que lo que dijo Lo que dijo Renato es real Hizo dos goles Romero Es el nueve ¿No? Un nueve que hace dos goles Pero Pepe la rompe Ganó Diplácido Le va a tirar el centro a Pepe Va Diplácido Para el zurdo Santiago Gentile El partido 0 a 0 La meta el zurdo Se esfuerza para sacar la pelota Diplácido Un gran esfuerzo Diplácido Ya la tiene Diplácido Ha marcado para Piatti Sigue Diplácido Piatti La ganó Diplácido Si lo tira hasta San Aquí va Diplácido San por adentro Señora se viene con la pelota Salta Quiñones Que va a dar ese efecto Con el pecho Marcelino Moreno Domina y aparece el 10 de Lanús Y se viene Diplácido Que siempre rinde Pelota larga para Au Que llega primero Para Manzur Corta Pumbiso Ya llegaba Badaloni Bueno la salida Diplácido Lo persigue Benucci También a Costa La tiró para Betancourt Cierra Diplácido Para que se lleve el balón Belmonte Abre Belmonte No podía quedarse con esa pelota Cristal El centro va a ser de Diplácido A que suco Belmonte La tiró para que se lleve el balón La tiró a Mauro Gracias Ya te ha gustado Sigue Sigue Bane en la tiró para que se lleve el balón El balón de la tiró para que se lleve el balón de la tiró Pero la pelota va al lateral Pero la pelota va al lateral y para Belmonte Silva tampoco podía Ahora sí recupera Silva Mano a mano Linda lucha con Au Que ganó Au Este Diplácido Va Diplácido La tiró larga para el Pepe Se equivoca Recupera la pelota Franco toca de primera Para Pablo Pérez Viene Pérez Lo persigue desde atrás Muy bien Salida con Diplácido Va Diplácido Venga por afuera A detrás Quiere Orsini la pelota Va Orsini No ha tenido goleadores En el torneo Dándolo para Álvarez Ha en errado mucho De hecho Carranza Álvarez Junior Arias No ha jugado La salida de Diplácido Lautaro a Costa Muy buena para Diplácido Por adentro pasa Lautaro Gana Costa en velocidad Gana Costa